Muy buenas noches a todos. Un saludo especial a quienes nos han venido acompañando y nos acompañan el día de hoy en nuestra novena edición del programa Juntos Emprendemos. El primero del año de este 2021 y pues también aprovechar y reiterar ese saludo y ese deseo de buen año para todos. Recuerden que nuestro proyecto tiene un cometido especial. Ayudar a esas iniciativas que tienen las personas para avanzar en proyectos diferentes que nos coadyuven a esta reactivación productiva en la que estamos concentrados como gobierno nacional también. Apoyamos en la imagen de los emprendimientos para su posicionamiento y que puedan salir incluso de los límites de nuestra provincia de Loja. Ahora tenemos algo muy especial, un emprendimiento de un joven, Iván Pacha, ya lo vamos a ver, vamos a conversar con él. Es un emprendimiento productivo de coballos, los alisos. Los coballos son los cuyes, que es un alimento muy gustoso y que se difunde y que se genera también en la provincia de Loja como en otros lugares. Pero este proyecto tiene particularidades. Hemos conversado con Iván y hemos visitado su lugar y nos ha explicado incluso que ellos producen hasta el alimento que dan a sus coballos. Su alfalfa y los pastos igualmente preparan con mucha frescura e inmediatamente lo que sirve para el alineo de sus coballos con productos orgánicos. Es decir, garantizan una cadena alimenticia muy buena que ya lo vamos a observar también en un video que hemos preparado en una visita. Así que nuestro invitado el día de hoy es Iván Pacha, pero es necesario mirar qué es lo que hacen, cómo hacen, cómo preparan su producto que ofrecen a los ciudadanos ahora en la provincia de Loja. Veamos entonces este video. Mi nombre es Iván Guillermo Pachacuenca. Este emprendimiento se dedica a la comercialización y a la producción de coballos. Se llama Los Alizos. Nuestros inicios fue acerca ya aproximadamente de 5 años atrás. Siempre se la llevó de la manera artesanalmente. Nunca lo vimos así de una manera de emprender o sobresalir. Bueno, mis objetivos son muy claros. Es seguir adelante, más que todo potencializarlo aún más y cubrir un mercado mucho más amplio que lo tengo ahora. Cuando es pequeño se lo concentra mucho en su desarrollo. Por ejemplo, ahí es donde más sustento se le da en vitaminas, más que todo en la concentración de propiedades que tiene la hierba. Es una hierba especial, como acabé de mencionar, la hierba azul, porque es la que más conserva tiene para este tipo de animales. El balanceado se lo regula como va a medida creciendo el animal. Los animales que ya tenemos listos para el consumo, estos se les aparta el balanceado para que vayan adquiriendo otro sabor, solamente con la hierba. Nos pueden encontrar aquí en Salapa, Capulí. Pueden preguntar por el señor José Pacha y sabrán llegar de la manera más rápida. Me pueden llamar a mi número de teléfono 098 39 90 87 6. Aquí los esperamos con las brazas abiertas y más que todo es un servicio que es para ustedes en general. Hemos visto en el video, en esta visita que hicimos al lugar, el manejo óptimo que se hace dentro de la generación de este producto alimenticio del proyecto de Cobayos Los Alizos. Todo el mejoramiento genético, todo lo que concierne a la cadena alimenticia que se lo maneja en óptimas condiciones. Ya aquí lo tengo al propietario de este proyecto, a Iván Pacha, quien nos va a contar. Él nos va a referir toda su experiencia, todas también las acciones que ha tenido que generar ahora en esta época complicada para mantenerlo y fortalecerlo. Y bueno, en sí, todas esas iniciativas que avanzan y que pues hacen posicionarse cada vez más el tema de su gran proyecto de Cobayos Los Alizos. Muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Le agradezco profundamente por aceptar esta invitación. Y yo quiero referir, pues usted es una enseñanza, que los jóvenes pueden avanzar con sus iniciativas, con los riesgos y con ese trabajo en equipo. Ahora usted tiene un trabajo familiar que nos lo comentará. Y pues esas son las iniciativas, esos son los caminos que hay que seguir para avanzar. Y nosotros siempre estamos indicando que el tema de los emprendimientos es fundamental para la reactivación económica. Así que repito este agradecimiento. Y empiezo preguntándole algo puntual. ¿Cómo está esa demanda, ese mercado provincial? ¿Cómo le ha ido en eso? Más allá de la comercialización, con la gente cómo responde, cómo se ha insertado el producto dentro de la gastronomía. Refiéranos a eso también, por favor, Iván. Primero que todo, muy buenas noches a usted, estimada gobernadora, a cada uno miembro de su equipo de trabajo. Agradecerle esta oportunidad que a nosotros, más que todo, nos motiva a seguir adelante, sobre todo a no dejarnos vencer. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Iván, soy de la ciudad de Loja. Actualmente me encuentro en la Universidad Nacional de Loja, en la carrera de Administración de Empresas. Como bien, esto me ha servido también para el mejor funcionamiento de mi emprendimiento, como también para hacerlo más técnico. Nuestro negocio es muy familiar y tradicional, más que todo. Ahora bien, se lo ha podido potencializar gracias a los conocimientos míos y también a los de mi estimado hermano, que él es el quien me apoya totalmente. Ahora bien, nosotros hemos tenido una aceptación que va creciendo poco a poco, debido a que nuestro producto es nuevo. Como quien se dice, cuando nos están conociendo, entonces tienen el temor de arriesgarse, será bueno o malo. Entonces, nosotros garantizamos que la calidad siempre sea buena, más que todo para que podamos seguir trabajando en un futuro. Cada uno de los problemas que pasamos el año que terminamos fue perjudicial, creo, para todo tipo de emprendimiento. Nosotros también sentimos una grave baja debido a eso. La producción la mermamos porque no había mucha demanda. Nosotros tuvimos que rebajar precios, hacer promociones nuevas para continuar vendiendo y más que todo seguir avanzando en nuestro emprendimiento. Todos estos problemas los hemos superado gracias a improvisar. Improvisamos de la manera más correcta para que nuestros clientes, más que todo, nos sigan apoyando y sobre todo comprando. Muchas de las ocasiones también a la mala venta de nuestro producto fue porque no se podían hacer reuniones. Entonces, en ese momento fue cuando más se bajó las ventas. En todas las oportunidades que teníamos, decaímos. Pero aquí seguimos y eso es lo importante, sobresalir, saber llevar a cabo los planes que tenemos e insistir, insistir y persistir. Miren ustedes, algo fundamental que hemos venido insistiendo, la capacitación, la planificación, el prepararse en conocimientos para el mejor manejo ya técnico operativo de lo que presentamos o lo que ponemos a disposición de los ciudadanos, es fundamental. También el tema de la iniciativa, el poder improvisar en un momento dado frente a una circunstancia que no ha sido esperada, nos ha contado Iván, que ha sido parte fundamental para poder salir y avanzar dentro de la pandemia que fue algo complicado y sobre todo que afectó mucho al tema de la generación de los negocios, en este caso de los cobayos. Pero precisamente, acentúen eso, todas estas iniciativas, que los jóvenes la tienen a lo mejor en mayor generación, son como mucho más arriesgados a enfrentar este tipo de acciones, pues ha permitido salir a salir adelante. Pero usted me comentaba, extracámaras, Iván, que ustedes tienen la posibilidad de ofrecer el producto, estos cobayos, en diferentes formas. Y eso precisamente también lo hace atractivo y da la posibilidad de que el cliente, de que el ciudadano pueda solicitarlo dentro de estas alternativas que ustedes dan. ¿Nos puede explicar algo de eso, por favor? Acerca, bueno, acerca de nuestras presentaciones, nosotros facilitamos cómo lo prefiere al producto nuestros clientes. Por lo general, lo presentamos en la presentación de ya preparados, cocidos, directamente para el consumo. Muchas de las personas también lo prefieren solamente faenado u otras que la prefieren solamente alineado. Entonces, nosotros facilitamos mucho en eso. Cada uno de nuestros productos son en base al pedido que usted desea, señor y estimado cliente, con la garantía que nosotros le ofrecemos de calidad. Miren, ciudadanos y amigos que nos ven a través de este programa, hay una posibilidad, es una alternativa que le presentan al ciudadano de elegir cómo prefiere ese sabrosísimo cobayo dentro de este proyecto de los alisos. Yo quiero también hacer algo y mencionarle, Iván, con la finalidad de nosotros mejorar, de poder avanzar en este proyecto de Juntos Emprendemos. ¿Cómo mide usted nuestro apoyo que les damos a usted en este caso? Si usted tiene alguna sugerencia que podríamos nosotros mejorar, porque lo que queremos es encaminar, mejorar ese posicionamiento para que la comercialización sea como más fácil y el producto llegue mucho más allá del límite provincial incluso. Bueno, sí, más que todo, yo como emprendedor, lo veo más como una motivación, porque contamos con su apoyo, más que todo. Entonces, nosotros nos sentimos motivados. Y nosotros también, por supuesto, seguir mejorando, incluso tener una infraestructura mucho más amplia, y sobre todo para cubrir un mercado mucho más amplio. Eso es nuestro objetivo principal, sobre todo que nuestro producto siga creciendo con calidad, como bien usted lo mencionó. Nosotros no contamos con un galpón que abastezca nuestra producción. Ahora bien, necesitamos uno grande. Por lo general, de esa manera, nosotros vamos a cubrir un mercado mucho más amplio. Eso es. Bueno, allí le ofrecemos los productos financieros que estamos como gobierno nacional a través de Ban Ecuador. Podemos ayudarle a gestionar. Yo quiero mencionar algo. Ya fue entregado el crédito a la Supermujer Rural, incluso hace unos días, antes del 2021, en diciembre, se hizo esa entrega. Pasaremos unas tomas en el próximo programa, porque es importante que vean que hay efectividad también en los programas de gobierno para apoyar al emprendedor. Siempre terminamos con nuestro invitado con un mensaje hacia los ciudadanos que tienen iniciativas innovadoras y nuevas. Delo, por favor. Más que todo, a cada una de las personas que quieren emprender o tienen alguna idea en mente, yo lo que siempre es insistir, crean en ustedes mismos. Sí que tienen problemas, todos tenemos problemas, pero lo importante es saberlos manejar y llevar. Nosotros, como emprendedores, tenemos el apoyo de nuestras familias, que es muy importante para nosotros, porque es un apoyo que no tiene precio. Y también, pues, muchas personas van a decir o van a darte malas vibras, tú tienes que seguir, confiar en ti, persistir, insistir y nunca desistir. Eso es lo que les puedo decir a cada uno de ustedes. Y como ya lo mencionó, nuestros productos no siempre fueron así. Empezamos desde muy abajo. Incluso al principio no lo veíamos como una oportunidad de lucrar. Por el contrario, solo era una tradición familiar. Y gracias a los estudios, como bien lo mencioné, mi asesora actualmente, mi hermano es veterinario, él se encarga de todo, de nuestro producto, por ejemplo, de la alimentación de los cobayos mismo, por decir, el cuidado y la sanidad. Sobre todo, mucho la sanidad, porque eso es lo principal que se debe ofrecer en un producto. También en la alimentación nos asesoramos de un ingeniero agrícola. Él es socio de mi hermano. Ellos trabajan juntos y igual ellos me brindan a mí toda la asesoría necesaria. Y si tengo preguntas, ahí voy. Muchísimas gracias, Iván, por su participación. Ha insistido en algo muy importante que lo voy a acentuar y es en la confianza que debemos tener para partir en una iniciativa como se lo define como emprendimiento. Y lógicamente, la planificación y el conocimiento de la mano nos ha referido que este es un emprendimiento familiar. Quiénes aportan, quiénes cooperan y que en inicio incluso fue algo que no lo creían verlo con proyección sin embargo, fueron avanzando y eso es importante para seguir creciendo en los emprendimientos. Le agradecemos profundamente a Iván y ahora pasamos a ver un video dentro de los aportes y de los apoyos que nosotros damos. Tratamos de llegar a todos los campos y todos los sectores. Ahora tenemos y vamos a indicar algo diferente, algo que le ayuda a la presentación femenina. El tema de las uñas Andrea Valverde es una experta y ya miraremos en el video cómo lo hace, cómo cuida todas las medidas de bioseguridad para garantizar lógicamente seguridad a quien atiende. Estudio Uwe empezó nada más con lo que son las uñas acrílicas. Hoy por hoy ya prestamos todos los servicios tanto en el ámbito del spa como en peluquería y lo que son las uñas también. En el área de spa prestamos los servicios de limpiezas faciales, reductores, también tenemos lo que son cubrimientos de estrías, depilaciones faciales, tenemos en el área de peluquería lo que es el tinte, tratamientos, repolarizaciones, queratinas, cubrimiento de canas y nuestra especialidad que son obviamente las uñas acrílicas. Tenemos lo que es el pintado semipermanente, el pedicure. Todos nuestros servicios tanto en manos como en pies incluyen lo que es limpieza profunda. Entonces obviamente la pandemia nos afectó fuertemente porque dejamos de percibir nuestros sueldos, salarios, por así decirlo. Hemos optado por todas las medidas de seguridad. Hasta el momento se sigue manteniendo el lavado de manos, no colocamos alcohol, la clienta entra directamente a lavarse las manos con agua y con jabón. entonces el uso de mascarilla y obviamente constantemente nosotros hacemos todos nuestros servicios con alcohol. Antes de la pandemia y más ahora siempre trabajamos bajo previa cita, entonces eso también evita la acumulación de gente. También hemos, yo ya he hecho algunos videos pidiéndole a las clientes que por favor no vengan con acompañantes, entonces normalmente ya vienen solas, entonces prácticamente solo tendríamos incluidas nosotras ocho personas dentro del local. Estamos ubicados en la 18 de noviembre entre Selic y Gonzana Má. Nuestro local es muy fácil de ubicar porque se encuentra justo en todo el frente de la escuela de conducción Conducir. Estamos prestas a brindar nuestros servicios, siempre nos acoplamos a los horarios de ustedes, trabajamos horario corrido, no cerramos al mediodía, trabajamos bajo previa cita y más que todo que nos garantiza la calidad de los trabajos que hacemos y la experiencia con la que contamos. Interesante lo que hemos visto en este video, la alternativa de relevar esa destreza que tiene Andrea para el perfeccionamiento en adecentar o en ponerlas bonitas a las uñas de las mujeres, nos da muchas posibilidades, muchas alternativas y queremos felicitar también esa iniciativa de fortalecer y repito, en aquello que ella tiene muy particular, esa habilidad. Entonces, allí estamos nosotros para apoyar, hemos visto también cómo cumple las medidas de bioseguridad porque este es un trabajo que se lo hace de forma muy cercana con la persona que va a requerir este servicio. Ella está ubicada, su local está ubicado en la calle 18 de noviembre entre Celica y Gonzánamá. Apoyemos, apoyemos estas ideas, estas iniciativas para que vayan creciendo y se vayan posicionando y nos den una alternativa más al sector femenino para nuestra presencia, nuestra presentación en diferentes aspectos. Bueno, hemos llegado ya al término de nuestro programa Juntos Emprendemos. Recuerden que este programa está anclado en los programas nacionales de gobierno. Sembramos Futuro, Yo Me Cuido, Reactiva Tecuador, La Super Mujer Rural, El Joven Rural. Todo esto con la finalidad de generar la reactivación económica que estamos empeñados como gobierno nacional. Estaremos con ustedes el próximo día jueves a las 20 horas. El que nos acompañen nos motivan para ir mejorando, para ir perfeccionando también los apoyos y puntualizando dónde debemos incidir con mayor insistencia para darles impulso a todas las personas que tienen las iniciativas, que tienen la posibilidad de generar algo nuevo con un trabajo en equipo, con un trabajo fortalecido para que puedan avanzar. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!